Hola de nuevo naseros, ya estamos de vuelta a raíz del último vídeo que hice sobre la diferencia de protocolos de conexión a la hora de transferir archivos sobre R-Sync, FTP, Samba, el último vídeo que hice he recibido muchísimas preguntas, he recibido muchísimas dudas, mucho feedback y hoy voy a profundizar en el tema porque hubo cosas que no quise explicar porque realmente sería complicarlo todo mucho, lo que quería es que tuvierais clara la idea de que funcionan de diferente manera y ahora vamos a profundizar un poquito más porque una sincronización es muy importante, recordad que siempre tenemos que tener una copia de seguridad deslocalizada, la famosa copia 321, por lo cual nos vamos a centrar hoy en R-Sync y una cosa que tengo que comentar que no comenté en el vídeo pasado precisamente para no liarlo, para que tuvierais las ideas claras, es que por ejemplo R-Sync sí que permite un cifrado, podemos hacer un R-Sync a través de un SSH, es decir, podemos hacer que la conexión vaya cifrada y luego además con R-Sync podemos enviar el tráfico comprimido, es decir, que aparte de que solo se van a copiar los bloques que se hayan modificado, toda esa información va a estar comprimida por lo cual tendremos que subir menos cantidad de información y vamos a ahorrar ancho de banda. En cuanto a FTP, FTP también podemos utilizar un FTP cifrado y varios tipos de FTP, tenemos el SFTP y el FTPS, ahora nos lo voy a explicar y lo explicaré en otro vídeo y luego por ejemplo Samba también tenemos una característica muy importante que por ejemplo he incorporado también QNAP que es el Samba multicanal, eso también lo dejo para otro vídeo y nos vamos a centrar en R-Sync. Como he mencionado antes, R-Sync se utiliza muchísimo, es básicamente como si dijéramos un estándar, se utiliza mucho en centros de datos, se utiliza mucho a la hora de conectar equipos para transferir datos, de hecho hace poco me contactaron desde un centro de datos porque tenían que hacer un backup de un NAS QNAP, evidentemente el NAS QNAP estaba externo, era un NAS que estaba fuera del centro de datos y tenían que hacer una réplica, tenían que hacer un volcado de los datos de ese NAS a su centro de datos, eso es algo muy habitual y no sabían cómo hacerlo porque como vamos a ver ahora se puede hacer de varias maneras, no estaban muy acostumbrados a manejar NAS, no estaban muy acostumbrados a la interfaz gráfica de QNAP y directamente lo hicieron a través de una terminal, no hace falta hacerlo a través de terminal, por supuesto también se puede hacer, de hecho los administradores de sistemas generalmente el R-Sync lo configuran a través de una terminal, pero ahora vamos a ver cómo la configuración es muy sencilla, así que venga, vamos a mi NAS, vamos a mi QNAP y vamos a ver cómo se configura, vamos allá, aquí está mi NAS, ya lo conocí de otras veces, es el TWS H1288X y en primer lugar vamos a Hybrid Backup Sync 3 o HBS 3 como lo queréis decir, lo primero de todo tenemos que tener un espacio de almacenamiento creado, uno o varios, estarían aquí y que es un espacio de almacenamiento, pues básicamente sería todos los sitios a los que podemos acceder para hacer un backup o para hacer una sincronización, bien sea en local, en remoto o en la nube, como podemos ver aquí hay tres maneras de hacerlo o tres tipos que sería en NAS de la misma marca, en este caso NAS de la marca QNAP, al compartir sistema operativo es más sencillo que entre sí se sincronicen, bien sea en local o en remoto, en local en este caso sería dentro del mismo NAS, tened en cuenta que a lo mejor a nosotros nos interesa unos datos copiarlos de una parte del NAS al otro, no es lo ideal porque incumple la regla 3.0.2.1, tenemos por ejemplo unos datos en un SSD y queremos que periódicamente esos datos se repliquen para mayor seguridad dentro de unos discos, por ejemplo en un RAID que tengan tolerancia a fallo dentro del propio NAS, aquí sería lo mismo pero ya con otro NAS, otro NAS que en este caso puede ser en local o en remoto pero de la misma marca, aquí está mi TVS682 también de QNAP y está en local y como podemos ver está en un IP local, aquí tendríamos para hacer una replicación o para hacer un backup en cualquier servidor que no sea de la marca QNAP a través de cualquier protocolo como podemos ver, aquí yo tengo configurado a través de RSync, aquí estaría en una IP pública, es decir estaría fuera de mi red, esto sería por ejemplo para hacer una replicación a un centro de datos, tened en cuenta que los centros de datos tienen una IP fija o si esto directamente estuvieran en cualquier otro sitio como puede ser una oficina o en nuestra casa, aquí pondríamos el servicio DDNS a través de DIN DNS, no IP, el direccionamiento dinámico que nos da la propia marca del NAS como puede ser QNAP, Synology o como vemos aquí, vuelvo a tener en este caso a través de RSync el NAS, el TVS682 en local y aquí está con una IP local, ocurriría lo mismo a través del FTP como ya pudimos ver en el vídeo pasado, aquí tendría el NAS en local, el 682 y una replicación también en remoto, en este caso también a una IP pública, a una IP fija y aquí tendría una replicación a través de FTP de la página web de Naseros que tengo en NeoDigit y lo mismo ocurriría con Samba, aquí tengo el protocolo Samba y después finalmente tendríamos las nubes, aquí tendríamos en este caso yo tengo también a través de Tecnocrática, una replicación a través del protocolo S3, Dropbox y Google Drive, que es lo que tenemos que hacer en primer lugar si no tenemos ningún espacio de almacenamiento, crearlo, le daríamos a crear y aquí tenemos la estructura que os he dicho antes, un NAS de la marca QNAP, un servidor remoto a través de R-Sync de FTP o de Samba o si no aquí tenemos una cantidad enorme de nubes, tenemos Google Drive, tenemos Dropbox, tenemos la propia nube de QNAP que es MyQNAP Cloud y bueno como podemos ver aquí tenemos muchísimos muchísimos tipos de nubes y es tan sencillo como seleccionar nuestra nube y configurarla, por ejemplo vamos a hacer un caso rápido a través de R-Sync, aquí nos da el nombre que le queramos poner para que luego lo podamos reconocer, por ejemplo R-Sync prueba, aquí pondríamos la dirección a la que queremos acceder, bien sea en local, bien sea en remoto, podemos colocar una IP fija, podemos colocar a través del servicio de DNS como os he comentado antes, yo por ejemplo voy a colocar la IP del servidor al que voy a hacer la replicación, una IP pública, un servidor que está fuera de mi red y aquí el puerto por defecto en el caso de R-Sync que es el 873, bien lo dejamos o lo cambiamos, eso sí tened en cuenta que en el caso de que esto sea un servidor que está bajo vuestro control, el servidor remoto que esté en vuestra casa, en vuestra oficina o bajo vuestro control, tened en cuenta que tenéis que abrir los puertos en el router, tenéis que hacer un mapeado para abrir el puerto 873. Aquí el tipo de servidor, aquí tenemos varios tipos de servidor, por ejemplo sería servidor compatible con R-Sync, que sea un servidor compatible con R-Sync pero que esté corriendo en un NAS o aquí en el caso de QNAP TS y ES, en este caso vamos a decir que sea un servidor compatible con R-Sync, no sabemos qué tipo de servidores pero como R-Sync es un estándar pues compatible con R-Sync. Aquí colocaríamos las credenciales del servidor R-Sync y aquí está lo que os había comentado antes al principio del vídeo, podemos hacer que sea una conexión cifrada que en este caso ya iría a través del puerto 22, por defecto es el 22 a través de SSH, si nosotros lo cambiamos el puerto 22 también tendremos que configurarlo en el servidor de destino y como os he dicho antes igual que aquí tendríamos que abrir el puerto para que fuera accesible desde el exterior. Le decimos que pruebe la conexión, nos dice que la conexión es correcta, si quisiéramos le daríamos una prueba de velocidad, esto va a depender ya de muchos factores de cómo esté saturada la red, el tipo de conexión que tengamos pero bueno está haciendo una prueba de la velocidad de red para saber más o menos cuál va a ser la velocidad que vamos a tener de acceso y nos dice que tenemos 53 megabytes por segundo, tened en cuenta como os dije en el primer vídeo que son megabytes no megabit y ya está, ya lo tenemos creado y esto es lo que tendríamos que hacer en primer lugar, tener aquí nuestros espacios de almacenamiento, podemos crear tantos espacios de almacenamiento como queramos y ahora ya nos venimos aquí, nos venimos a la sincronización, estos son los trabajos de sincronización que yo tengo, estos de aquí los vimos en el vídeo pasado que fue cuando se explicó la diferencia entre rsync, samba y ftp y vamos a crear uno nuevo, le damos a crear y ahora tenemos tres maneras de hacerlo, uno que sería una replicación en dos direcciones, es decir que sea una replicación en tiempo real o que sea una replicación que cuando modificamos algo en cualquiera de los otros servidores en el origen o en el destino automáticamente se replique, un trabajo de sincronización en una dirección que en este caso sería cuando nosotros vamos a replicar desde nuestro NAS a otro NAS, cuando vamos a replicar hacia el exterior, es decir nosotros vamos a acceder a otro equipo, vamos a llevar una copia desde nuestro NAS hacia afuera y en este caso sería el revés, cuando accedemos a un servidor externo y nos vamos a traer los datos de ese servidor externo hacia nuestro NAS, ahora lo vamos a ver con un ejemplo, vamos al primero de todos que sería desde nuestro NAS hacia afuera al copiar los datos de nuestro NAS a otro NAS, trabajo de sincronización en una dirección y aquí directamente ya me da las opciones que yo tenía configuradas con RSIN dentro de los espacios de almacenamiento, elijo uno, este es el que acabamos de configurar, lo marco y lo selecciono, ahora aquí le ponemos el nombre que queramos, así prueba, aquí si quisiéramos pondríamos una descripción y como podemos ver aquí en la flecha en la dirección va de nuestro equipo de nuestro NAS a un servidor, bien sea en remoto o en local, en este caso es en remoto, qué es lo que tenemos que hacer, elegir la carpeta origen y la carpeta destino, la origen lo marcamos, nos sale todas las carpetas de nuestro NAS, elegimos la que queramos, en mi caso esta y ahora marcamos el destino por lo cual se va a conectar al servidor elegido porque ya lo tenemos configurado con el usuario contraseña, tenemos ya todo configurado porque ya lo hemos configurado previamente al configurar el espacio de almacenamiento, le damos a añadir y ya nos sale el desplegable con todas las carpetas que tiene, en este caso elegimos una cualquiera, por ejemplo esta, prueba R-Sync que ya la he dejado preparada, le decimos aceptar y siguiente, ahora aquí nos sale el programador, ¿cómo podemos programarlo? pues que haga la sincronización ahora, que no haya programas, con el programador podemos elegir como es lógico si queremos hacer la copia una vez, periódica, diaria, por ejemplo diaria, que la haga al ardor de la mañana y aceptar, aquí si quisiéramos podríamos decirle que fuera después de cualquier otro trabajo y cuando termine cualquier otro trabajo que entonces la ejecute, mantenemos la del programador y le decimos siguiente, esto es importantísimo, aquí tenemos muchos parámetros de configuración, podemos configurar un límite de velocidad en el caso de que tengamos una velocidad un poquito justa y queramos reservar un ancho de banda podemos configurar un límite, esto sería para mejorar el tráfico TCP, Q1, ya os expliqué que es Q1, es la SD-WAN de QNAP y si queremos podemos integrarlo dentro de Q1, es decir dentro de nuestra red, esto sería para que básicamente una red exterior funcione como una red interior, una red WAN funcione como una LAN, eso lo tienes todo explicado en un vídeo, aquí si queremos eliminar los archivos adicionales, que detecte los archivos dispersos, que compruebe los contenidos, como os había comentado al principio del vídeo, si queremos que se haga una compresión para que ahorremos espacio, para que ahorremos un ancho de banda a la hora de enviar los datos, aquí tendríamos el tema del ACL, en el caso de las instantáneas, si queremos modificar los permisos de los archivos, esto ya como vemos es muy granular y podemos configurarlo en función de nuestras necesidades, aquí en opciones tendríamos también bastantes opciones, qué hacer si falla el trabajo, qué hacer cuando finalice el trabajo, el tamaño máximo del registro, como podemos ver aquí tenemos bastantes cosas y luego en la red podríamos configurar en automático, va a elegir la red que tenemos configurada, pero si quisiéramos que por algún motivo saliera a través de una interfaz de red, que por ejemplo quisiéramos que saliera a través del puerto 6, a través de cualquier otra red que tengamos configurada, porque reservamos por ejemplo un puerto sólo para eso, reservamos por ejemplo la interfaz de red número 1, o 2, o 3, la que queramos sólo para hacer el rsync, para dejar libre el resto de las interfaces de red, se puede configurar, como vemos es muy configurable, yo de momento lo dejo en automático, le decimos siguiente, aquí tenemos ya el resumen y ya sería cuestión de darle a crear, le damos a crear y se me ha olvidado marcar sincronizar ahora, que hiciera la sincronización en el momento de terminar la configuración, pero bueno es igual le doy ahora y comienza la sincronización, aquí nos indica que ha iniciado la sincronización y ahora sería cuestión de que la realizara, como se está haciendo en remoto desde mi red a un servidor externo, lo voy a parar, para nada vamos a esperar a que termine y lo detengo, esto sería en el caso de que nosotros fuéramos de nuestro NAS hacia un NAS exterior, cuál fue el caso que me planteó el centro de datos, fue este caso de aquí, se hace desde aquí, el hecho de que nosotros queramos acceder a un servidor externo para traernos los datos de ese servidor externo hacia nosotros y sería trabajo de sincronización activo, lo marco, aquí tendríamos el NAS remoto, aquí tendríamos las configuraciones que ya hemos visto y en este caso le marcaría rsync, al igual que antes aquí nos da elegir qué espacio de almacenamiento queremos, elegimos el que hemos configurado ahora el rsync de prueba, lo seleccionamos y ahora vemos que la flecha va en dirección contraria, va del servidor externo hacia nuestro servidor, aquí le ponemos el nombre que queramos, la descripción si quisiéramos, la carpeta donde se van a alojar los datos de ese servidor externo dentro de nuestro NAS, pues al igual que antes aquí, venga es total una prueba y ahora se va a conectar al servidor externo para ver qué datos queremos copiar, por ejemplo esta carpeta de aquí, raíz 1, aceptar y ya está, ahora le daríamos siguiente y esto sería exactamente igual que antes, tendríamos el programador, ahora sí que le digo que sincronice nada más terminar la configuración que inicie la sincronización, aquí en la regla sería exactamente igual que antes, podríamos configurar la compresión, podríamos configurarlo como quisiéramos, en opciones exactamente lo mismo, la red exactamente lo mismo y le daríamos a siguiente, aquí tenemos el resumen y le damos a crear, ya lo ha creado y ya comienza la sincronización, aquí abajo también lo vemos, comienza la sincronización, ha detectado que son 6,21 gigas los que se tiene que traer del servidor externo hacia nuestro NAS y bueno comienza la sincronización sin más, lo detengo y vamos a ver la sincronización en dos direcciones, en este caso como vemos aquí ya no nos aparece un servidor externo a través de RSIM, nos aparece nuestro propio NAS y luego también la nube, luego veremos la nube porque es un poquito diferente, aquí marcaríamos por ejemplo el NAS remoto, este que es el TV682 que tengo dentro de mi propia red, seleccionar y ahora aquí vemos las dos flechitas, vemos que va a ser una sincronización en las dos direcciones, ponemos el nombre y aquí ahora sí que tenemos estas opciones porque al ser una sincronización bidireccional nos dice que en el caso de que haya conflicto qué es lo que tenemos que hacer o cómo debe actuar el NAS, si los debe sustituir, renombrar, entonces elegimos la opción que nosotros queramos y al igual que antes carpeta origen, por ejemplo la de siempre, la del otro NAS, la que queramos, esta de aquí, aceptar, siguiente, la configuración, siguiente, esto exactamente lo mismo, siguiente, el resumen y crear comienza la sincronización, aquí abajo también lo podemos ver, está como se hace dentro de mi propia red va a ser bastante rápida, los datos del destino, los del origen que realmente aquí no hay ni un origen ni un destino porque realmente es lo mismo y bueno ya ha terminado, habéis visto que es muy rápido y ya ha terminado y luego por último nos quedaría vamos a ver un trabajo de sincronización en una dirección nos quedaría la nube y esto es un caso especial, ¿por qué? porque la nube también tenemos un parámetro aparte que configurar, vamos a verlo, por ejemplo vamos a ir a Dropbox, elegimos una cuenta de Dropbox que yo ya tengo configurada, seleccionar y aquí aparte de hacer la configuración como hemos visto hasta ahora, sí que tenemos esta opción de aquí, acción y aquí tenemos tres opciones, espejo, copiar y mover estas opciones no nos aparecían antes y básicamente el espejo es que copia los datos del origen en el destino y una vez que termina la sincronización el origen y el destino serán idénticos, en copiar lo que hace es copiar los datos del origen al destino y después en mover mueve los datos del origen al destino, el propio nombre lo indica, por lo cual elegiríamos el tipo que quisiéramos de acción, lo marcaríamos y bueno ahora ya aquí como siempre origen, destino, programación, reglas y le daríamos a finalizar, no lo voy a hacer porque es siempre lo mismo pero sí que quería mostraros esa opción porque sí que es diferente y bueno como habéis visto es una configuración muy sencilla, es una configuración muy granular y esto es algo muy importante, podemos configurar muchos parámetros para que la configuración se ajuste justo al tipo de configuración que nos hace falta justo al tipo de R5 al tipo de replicación que se ajusta más a nuestras necesidades y esto es algo importantísimo y bueno esto ha sido todo como siempre digo si te ha gustado el vídeo dale un like compartirlo con gente que creas que esto le puede ayudar y nos vemos en la próxima un saludo adiós bye bye